Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya alegría nos hemos llevado ayer, todos los culés de todo el mundo, ver de nuevo a nuestra futura estrella, a nuestro futuro crack mundial, Ansu Fati, de nuevo, en un terreno de juego después de casi un año de ausencia por lesión. Y la verdad es que mejor ha sido imposible. Debut, 15 minutos o menos, ha revolucionado el partido y ha marcado un golazo, un golazo que ha dado la vuelta a toda España y a todo el mundo. Y la verdad es que ese chico tiene cosas, ¿eh? Se nota que Ansu Fati tiene pinta de crack mundial. Le da igual la presión, le da igual llevar el 10 o heredar el 10 de Leo Messi, le da igual todo porque sabe que es el mejor. Él sabe que es el mejor delantero del Barcelona y lo va a demostrar. Y ojo, ¿eh? Ojo con Ansu Fati en el próximo partido de Champions que tenemos crucial, el miércoles contra el Benfica. Ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente inglesa muy importante acaba de asegurar que el Barcelona lo tiene prácticamente hecho con uno de los mejores delanteros de la Premier League y, ¿por qué no?, de Europa. Y me estoy refiriendo al mes de enero. Porque, como sabemos, el Barcelona se va a reforzar y mucho en el próximo mercado invernal. Me estoy refiriendo al nada más y nada menos y al todavía delantero del Manchester United de 35 años de edad, Endinson Cavani. La misma fuente afirma que esta vez su todavía club, el Manchester United, sí que va a ceder y sí lo va a dejar salir al Barcelona. Porque, como sabemos, en verano el Manchester se cerró en banda y no le dejó salir. El Barcelona, pues, le interesaba el fichaje de Endinson Cavani. Pero el Manchester United, de manera egoísta, porque apenas juega, pues no lo ha dejado salir. Pues esta vez apuntan que el Manchester sí que va a ceder y lo va a dejar salir. Yo, sinceramente, este fichaje no lo veo factible. Por la sencilla razón de que el Barça ya ha fichado a Luc de Jong. Y al menos que Luc de Jong vuelva a Sevilla en enero, que lo veo prácticamente o casi imposible, pues pienso que es un rumor y que no tiene nada que ver con la realidad. De todas maneras, como todo es posible en el fútbol, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.